Medidas de capacidad, música y letras, Silvia Tortosa Vamos a cantar hoy, vamos a cantar y vamos a decir Que las unidades de capacidad son para medir líquidos tales como el agua, la leche, el jugo sabroso y los líquidos espesos El litro es la unidad de toda principal Luego están los múltiplos que de 10 en 10 iban De calitro, hectolitro, kilolitro siempre está De calitro, hectolitro, kilolitro siempre está Como medida inferior los múltiplos verán También van de 10 en 10 y en pequeño medirán Decilitro, centilitro, mililitro siempre está Decilitro, centilitro, mililitro siempre está Vamos a contar hoy, vamos a cantar y vamos a decir Que las unidades de capacidad son para medir líquidos tales como el agua, la leche, el jugo sabroso y los líquidos espesos Amén Gracias.